Los senadores de la Florida, Marco Rubio y Reed Scott, presentaron un proyecto de ley para que se le apruebe el pago a los miembros de la Guardia Costera afectados por el cierre de gobierno. Mientras en el Aeropuerto Internacional de Miami, un grupo de empleados federales expresaron su dificultad ante la falta de pago y Bill Lewis nos amplía adelante. Hola, ¿qué tal? Pues aquí un grupo de controladores aéreos afectados por el cierre de gobierno estuvieron pasando este panfleto a los pasajeros para pedir que se resuelva esta situación de inmediato. Mientras, los aeropuertos continúan trabajando con menos agentes del TSA, algo que como pueden ver está afectando los puntos de control en el aeropuerto provocando largas filas. Estoy trabajando mis 80 horas cada dos semanas. El seguro de público es mi prioridad y también la prioridad de todos mis compañeros los trabajos. Narciso Torres trabaja como controlador de tráfico aéreo y debido al cierre parcial de gobierno sigue yendo a su empleo pero sin cobrar su sueldo. Yo soy papá de tres niños, mi esposa se queda en la casa cuidando a los niños y realmente no sé qué vamos a hacer en el futuro. Un grupo de empleados repartieron hoy volantes a los pasajeros en el aeropuerto internacional de Miami para expresar su necesidad de que llegue a un fin el cierre de gobierno que hoy entró en su día 25. A pesar de que los trabajadores recibirán su salario de manera retroactiva una vez que reabra el gobierno, por ahora Narciso dijo que es una situación difícil. Si sigue demasiado tiempo voy a tener que encontrar otro método de empleo. Mientras el número de agentes del TSA que no se presentan a trabajar continúa incrementando según informó la agencia. Durante el fin de semana el aeropuerto internacional de Miami mantuvo cerrada una de sus terminales debido a la falta de agentes provocando largas filas. Otros que se han visto afectados por la paralización del gobierno son los miembros de la Guardia Costera quienes ayer por primera vez no recibieron sus salarios. Como respuesta los senadores de la Florida Marco Rubio y Rick Scott compatrocinaron un proyecto de ley que autoriza el pago a los agentes de la Guardia Costera durante el cierre. Por otra parte el comisionado José Pepe Díaz anunció que presentará un nuevo proyecto de ley en el condado para asistir a los empleados federales que estén afectados en particular la Guardia Costera. Nosotros vivimos con el agua que nos rodea a los otros y estas personas que están en la Guardia Costera son para proteger nuestra costa pero a la misma vez si te montas un bote y sales y algo le pasa a ese bote es que esos son los primeros que responden en la Guardia Costera y eso es algo importante que tenemos que entender. La Guardia Costera es un servicio militar pero debido a que está bajo el Departamento de Seguridad Nacional no está siendo financiada durante el cierre. Y aquí en el aeropuerto internacional de Miami las autoridades monitorean la situación y dijeron que harían cualquier ajuste en las terminales de ser necesario. Para América Noticias les informó Yvette Lewis.